Nosotros rescatamos el punto valioso por como se presentó todo, el ambiente, así que ese punto nos vendrá bien, si de local podemos hacer nuestro trabajo que es ganar, creo que ese punto se va a ver reflejado en la tabla. Te pones como goleador de Alianza Lima, con 14 anotaciones hasta el momento. Sí, sí, he marcado goles, pero no creo que necesitamos más, no solamente goles míos, sino de todos, para el objetivo principal que queremos todos, que es poder llegar a las finales y por supuesto pelear el campeonato. Hoy Alianza creo que no está buscando un goleador, sino más un título, así que el objetivo principal es ese y a eso le estamos apuntando. ¿Cómo te sientes jugando en esta nueva posición? Tal vez tirado un poco más hacia las bandas, ¿no? Bien, me siento bien, de hecho cuando debuté en el fútbol profesional, debuté en esa posición y bueno, me parece bien porque puedo jugar en dos posiciones, tengo más posibilidades de jugar, pero nada, me siento bien, independiente de donde juegue, siempre lo hago con todo el amor y con toda la disposición del caso. ¿Qué momento estás pasando tú en el fútbol? Bueno, creo que es un momento muy bueno de bendición, desde que llegué acá a Perú han sido momentos muy bonitos y bueno, mi mayor deseo ahora es con Alianza poder quedar campeón y es un trabajo duro, difícil por todo lo que representa Alianza. Pero ahí estamos humildemente trabajando, aceptando críticas cuando nos equivocamos, cuando no estamos bien, pero consciente de que tenemos un buen grupo y que podemos llegar a esas finales.